Un posicionamiento diferente, yo creo que si va a ser una consulta la tiene que hacer el Instituto Electoral para que tenga validez, porque de otra manera nomás la van a desacreditar. La empresa ya dijo que se piensa retirar. Y el IE ya declaró que no van a hacer consultas, entonces no sé cómo la van a hacer. ¿Usted está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con lo que quieran la mayoría de la gente, yo creo en las consultas, pero una consulta es bien hecha, pero no podemos hacer una consulta por cada una de las empresas que se vengan a instalar. Entonces, las consultas para que afecten a la mayor parte del Estado a la ciudadanía, debe tomársela en cuenta. Definitivamente, yo soy una persona convencida en las consultas.